Hoy haré una masa amanecer para mi pastel de desayuno y en la base, bolas de papa. Y encima, salchichas con sabor a jarabe de maple. Y también, huevos revueltos y delicioso queso cheddar de Vermont. ¡Vamos! ¡Qué rico! Hagamos la masa primero. La harina son cinco tazas de harina. Le añado una cucharadita de levadura instantánea. Este paso es valioso, no tengo que activarla ni nada. Solo la abierto así. Una cucharadita de bicarbonato. Una cucharada de polvo para hornear. Una cucharadita y media de sal. Y voy a mezclarlo todo. A esto añado media taza de mantequilla sin sal muy fría cortada en cubos. Y media taza de grasa vegetal también fría y en cubos. Lo mezclamos muy bien para cubrir la grasa. Usaré los dedos, busco hacer trozos del tamaño de guisantes. Comenzarán a ver que la harina se vuelve granulosa. Está preciosa. Ahora voy a añadir dos cucharadas de jarabe de maple a dos tazas de suero de leche. Lo mezclo muy bien y lo vierto sobre lo demás. Y con cuidado lo mezclo bien. Ayuno. Ahora voy a hacer el relleno del pastel. Voy a dorar 700 gramos de salchicha de desayuno de maple. También tengo bolas de papa congeladas que voy a hornear. Y unos preciosos huevos revueltos encima. Dejaré que esta salchicha se siga dorando sola. Aquí en la sartén. Mientras voy por las bolas de papa. Tomaré una bolsa congelada de 900 gramos. Para cubrir con ella mi molde engrasado para el pastel. Las horneamos 15 minutos a 200 grados. Mientras me ocupo de las salchichas, los huevos y lo demás. Cuando estén listas, haremos las capas. Solo la voy a llevar al punto en que se dore un poco y no se vea un color rosado en la carne. Me gusta desmenuzarla en trozos pequeños. Ya se ve muy bien ahora. Voy a pasar la carne a otro plato. Listo. Perfecto. Es hora de los huevos. Una docena. Los iré poniendo en un tazón. Yo hago algo que a mucha gente le puede parecer extraño. Pero cuando prueban mis huevos, les parecen deliciosos. Nunca los revuelvo antes de cocinarlos. Es extraño, ¿no? Ya verán por qué cuando comencemos. Ya casi. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Hola! Gracias, gallinas. Ahora vamos a la sartén. Uso la misma sartén de las salchichas. Y a fuego bajo, primero cocino las claras. No rompan las yemas. Aun cuando toda la base de la sartén esté blanca, significa que ya se coció. Entonces, comienzo a romper las yemas. Así las yemas recubren las claras. Y eso las protege con su deliciosa grasa. Los cocinamos solo hasta que estén un poco sólidos. No deben quedar líquidos porque se meterían entre las bolas de papa. ¡Se ve fantástico! Perfecto para nuestro pastel. Les pongo pimienta y sal. ¡Ay! Quisiera comerlos ya. Salchicha. Lista. Bolas de papa. Primero pongan la carne de la salchicha. Una capa uniforme en todo. ¡Ay! ¡Qué rico! Quiero comérmelo. Ahora los huevos. ¡Rico, rico! Queso encima. Le pongo cheddar. Será una capa derretida deliciosa. Hagamos espacio para la masa. Mi masa. ¡Perfecto! Ahora quiero decirles algo importante antes de aplanar. No cometan el error, como yo lo he hecho, de poner algo caliente en la superficie de trabajo. Lo que ocurre es que al comenzar a aplanarlo, la mantequilla de nuestra masa comenzará a derretirse. La masa ya creció por la levadura y ya desarrolló sabor con las manos. La voy a aplanar con las manos hasta asegurarme de que sea casi del mismo tamaño que el molde. Tomo un cuchillo pelador y hago unas curvas en todo el disco. ¡Eso! ¡Perfecto! Veamos si podemos levantar la masa. ¡Ah! Encaja perfecto. Lo meto al horno de 35 a 40 minutos y voy a bajar la temperatura a 190 grados. Se volverá una maravilla dorada y esponjosa. Será fantástico. ¡Oh! Comiencen ustedes. ¡Eso! ¡Eso! Gracias por ver el video